Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, a Call of Duty World at War, bienvenidos a Custom Map, estamos jugando en el mapa de Defense, vale, o Defente, no me acuerdo de cómo se llama, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, así que bueno chicos, estamos aquí jugando en este juego, en este increíble juego, ya sabemos que estamos en PC, vale, no se falta que lo digan ni que lo recuerden, así que bueno, este juego por lo que veo se dedica mucho al tema de que puedes ir por varias zonas, y tal, puedes, estás siempre por las de esto, vale, y luego después estás un diamante un ratito por aquí abajo, vale, así que bueno, vamos a intentar, tampoco es un mapa bastante bueno, madre mía, lo que acabo de dos balas, por favor, bueno, pues nada, te pego una, te pego otra, a ti otra, a ti otra, perfecto, esto es una pequeña prueba chicos, yo no sé si os gustan mucho los gustos más, aunque bueno, en los directos de Call of Duty y tal, me decís, juega zombie, juega zombie, juega zombie, así que yo creo que es una bonita manera, de traeros un poquito de Call of Duty, vale, ya sabéis, Call of Duty Zombies, Custom Map, y si veo que os gusta mucho, que hay muchos likes y tal, pues, no me importaría, no me importaría traeros, chavales, más Custom Map, la verdad, yo me los descargo, es totalmente gratis, descargar solo Custom Map, ya lo sabéis, lo que tienes que pagar es el juego, obviamente, vale, pero bueno, la verdad que es súper bien, un momentito, chavales, tengo demasiada sensibilidad, o es que hace mucho tiempo que no juego, vale, hace bastante, bastante tiempo que no juego al Call of Duty en PC y no vea la sensibilidad que tengo, yo creo que esta está más o menos, no, esta tampoco, esto no lo veo yo muy bien, un momentito chicos, yo espero que no lo tengáis en cuenta, vale, ahí, vale, yo creo que si, esta también, vale, muy bien, chicos, bueno, pues aquí estamos con la USP Match, una pistola que ya sabéis que, bueno, tampoco es gran cosa, pero bueno, por lo que veo, mata de, antes matado de dos tiros, a un zombie, también hay que decir lo que le da en el pecho, vale, pero bueno, se intenta, se intenta, aquí no viene nadie, es súper extraño, y ver, ahí viene gente ya, vale, otro más por ahí, este que intenta pasar, vale, le pego el cuchillazo, muy bien, por la espalda, que no venga nadie por aquí, estoy en 2.0, yo creo que, espero que se esté grabando todo perfecto, todo correcto, vale, porque ya estoy, yo estoy en PC, vale, estoy, ya sabéis que yo también juego en PC muchas veces, y bueno, espero que no haya ningún pequeño problema, la verdad, no es por nada, si no me, si no me mosquearía mucho, vale, por la espalda no tengo a nadie, aquí ni nadie, este también muere, este no sé si le pego un tiro, pero por su caso le pego uno, por si acaso, por las moscas, vale, que nunca se sabe, voy a hacer unos pipeos bastante interesantes, no, tengo ya esto, si me lo he comprado, esto cuánto cuesta, esto cuesta 2.500, la cual me lo voy a comprar, no me tenga los 2.500, la verdad, porque es very, very important, ya lo sabéis todos, vale, doble punto, me quedan, uy, 2.200, ya me queda poquito, muy bien, a este, y este, venga, sube compañero, que te lo voy a reventar ahora, bien, 2.500, perfecto, y 2.700 y me compro esto, muy bien, vale, de momento vamos bien, de momento no hay ningún problema, aquí hay un pavete, no pego, ay, mierda, tío, lo he matado, tío, quería matarlo con la, con el cuchillo, pero bueno, ya sabéis, cambiamos de zona, eh, bueno, vamos a ver qué tal, no, esto que es, esto para mejorar las armas, cosa cual, no tengo esto, la de serie que cuesta mil, no está mal, eh, no está nada mal, vale, 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 a ver, ya sabéis, me habéis preguntado mucho, chavales, por los zombies, la verdad que yo sé que gustan mucho zombies, yo tampoco soy un buen jugador de zombies, la verdad, pero me gustan disfrutarlo, me gusta hacer cositas, y me gustaría pasarme el easter egg de Call of Duty World War 2, vale, ya sabéis que lo dije hace bastante tiempo, lo estuve intentando, y la verdad que no me fue tan mal, la verdad, que la otra cosa es que no tengo ni puta idea, lo que tengo que hacer, porque no tengo ni idea, y muchos de vosotros quizás no sabéis, tampoco sabéis lo que tengo que hacer, pero bueno, que va a ser, eso es así, vale, este, 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 ¿cuánto tengo? vale, son, es un cuchillazo, aquí va a subir antes, tú vas a subir antes, ¿no? efectivamente, y ahora tú, y ahora tú, perfecto, de momento es fácil, ¿vale? ya sabéis que de momento es fácil todo, ¿vale? pero de mientras, estamos en la ronda 3, obviamente, pero nada más que vengan ya bastantes zombies, ya hay que ir cagando leche y matar rápido, y tal, ¿vale? para que no se aporte una lane por aquí, por las dos entradas, ¿vale? no sé si te he pegado, o os he pegado tiritos a vosotros, pero, por si acaso, lo pego, ¿vale? de momento no voy a comprar la de Serigel, ¿vale? ya sabéis que la de Serigel es una pistola también bastante potente, la cual, guau, reventa muchísimo, la podemos encontrar en Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, no, Modern Warfare 3, sí, también, y en Call of Duty 4, ¿vale? una de Serigel, que igual, ya sabéis que es increíblemente bueno, ¿no? 3 tiritos a cada uno, vale, perfecto, 3 tiritos a cada uno, a ver, si me quedo sin munición, obviamente, tendré que comprarme la de Serigel, ¿vale? está aquí, que cuesta 1000 monedas, bueno, 1000 puntos, como queráis llamarlo, y así que nos lo podemos gastar, en teoría, bastante fácil, ¿vale? ya tengo 2300, que viene bastante bien, me gustaría coger la caja, que la caja no me acuerdo de dónde estaba, la verdad, en este juego, sinceramente, no me acuerdo de dónde estaba la caja, a ver si no le llego, mierda, ahora sí, y aquí creo que hay otro, perfecto, le voy a pegar otro tirito, y nos vamos a llevar estos 120 puntos, creo que te dan 120 puntos, si no me equivoco, ay, he fallado, ahora, perfecto, cambiamos, y, bueno, pues nos han dado más, creo, vale, estamos aquí ahora, seguimos en la misma, creo, ¿esto qué es? hostia, estos son morteros, tío, comprar de estos de mortero, ¿vale? estos son para tirarlo, ¿vale? ya sabéis que en cada Dutty 5, cada Dutty igual jugar, hay una misión en la cual puedes coger munición de mortero, y tirárselo a los enemigos, tío, es una locura, sinceramente, una puta locura, la verdad que me encantaba, aparte ahí me había un trofeo, el cual te decía, si matabas a no sé cuántas personas con el mortero, te daban un trofeo, la verdad, estaba súper chulo, me encantaba, aparte es que destrozabas todo, tío, pegabas unos bombazos del puto mortero, obviamente es un mortero, no es una pistola como la que tengo yo aquí, pero madre mía, ojito, la verdad, vale, voy a pegar unos palos de tirito porque algunos ya vienen corriendo y tal, y hay que tener bastante mierda, no quería coger eso, no quería coger eso, es lo peor que he podido coger, la verdad, hasta ahora, porque eso te perjudica, pero bueno, cambiamos creo que de sitio, no, no, no cambiamos de sitio, no, quedamos otra vez aquí en el mismo, vale, voy a comprar la de Seriguer por si acaso, vale chavales, ya sabéis, 7 balas, las 7 balas revienta mucho, mire que guay como la saca, mira, ole, ahí está, mira, matala de un tiro, sí, matala de un tiro, vale, ya sabemos que matala de un tiro, vale, ahí no tengo problema en sacarla, sinceramente, la de Seriguer, vale, tiritos, vale, perfecto, aquí viene gente, otro más, ese lo mataron, sin querer lo mataron, vale, voy a sacar esto, vale, 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 bien, 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 con esta kill, los mato a cuchillo todos, de momento los mato a todos a cuchillo, muérete, por favor, gracias, a ti también, mira, quién más, quién más, viene por aquí gente, otro, 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 a ti te pego tiros, porque ya se me están viniendo mucha gente, vale, y a ti, oh, mato, 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 mato de un cuchillo todavía, por lo que veo, hostia, no lo sabía que mataba de un cuchillo todavía, madre mía, lo llegas a ver y bueno, pues nada, un tirito más, por si acaso, vamos por la ronda 5, tampoco es mucho, pero bueno, vale, uy, la caja, vale, creo que aquí solamente pueden tocar pistolas, si no me equivoco, vale, y es verdad, totalmente, pistola, uy, la M9, chaval, la M9, ya sabéis que la M9, esta que otra vez se diga, ya sabéis que chavales, que la M9 es de Modern Warfare 2, y, monos, vamos a abrirla otra vez, a ver que me puede tocar, esta que arma es tío, vale, esta es la de antes compañero, vale, esto es totalmente de Modern Warfare, que de gente van viniendo por aquí, ¿no? vale, uy, vale, vamos a ver, uff, chaval, vale, ya sabéis que la de Serig es la mejor, ¿no? os estáis dando cuenta, ¿no? vale, muerto, vamos, bien, de momento, de momento vamos bien, tampoco hay mucho que, vale, que buena ese colateral, por favor, vale, recargamos, ya sabéis, uy, perfecto, vale, muy bien, vale, estamos aquí otra vez, seguimos aquí, me voy a comprar la Magnum, tío, a ver que tal va la Magnum, ya sabéis, vale, esta Magnum es de Modern Warfare 2, sí, esta Magnum es de Modern Warfare 2, la de Kauti y Modern Warfare 3, ¿sabéis? es más, el cañón es mucho más largo, por lo que se ve, ¿eh? vale, y también mato de una bala, está muy bien, batata fresca, chicos, perfecto, ¿esto qué es? ah, mira, esto es munición, tú, ni tan mal, vale, ya sabéis que hay que recargar cada, intentar recargar todo lo posible, vale, aquí no viene nadie, vale, te mueres, vale, perfectísimo, recargamos, hola, caballero, ¿cómo estás? hola, 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 ay, no he fallado ese tiro, madre mía, qué colateral, por favor, vale, otro más, este que corre mucho, y este que lo mató, vale, ahí viene otro, aquí vienen tres más, vamos a reventarle, vamos a recargar esto, vale, porque van a venir este, por ejemplo, mira, hola, ay, no me joda, ay, tío, qué lástima, era un punto por dos, tío, ay, qué lástima, chaval, bueno, no pasa nada, no pasa nada, me pica la nariz, como siempre, estamos aquí, chaval, estamos en la parte de abajo ya, yo creo que va cambiando, de vez en cuando va cambiando, vale, lo que vamos a intentar es dar huertas y huertas, vale, para que no, no nos ha, no nos ha corrales ni nada de eso, vale, se puede dar huertas por todos lados, tengo zombies atrás, efectivamente, este lo mato, este también, tengo otro más, cómo no le he podido dar a esa bala, tío, acojonante, vale, por aquí viene uno, te mueres, hay que apilarlos un poco, vale, me matan, me matan por detrás, no puede ser, no puede ser, madre mía, qué locura, ¿no? llega a morir ahí y me pega un tiro, eh, y nunca mejor dicho porque tengo una pistola, ajá, vale, muerto, me gusta más la, la de ese, la más, que este arma, la verdad, que bueno, esta va muy bien, la verdad, vale, vale, lo malo, chavales, que te pueden acorralar muy fácilmente, vale, ya sabéis que pueden aparecer por cualquier zona, y hay que tener mucho, mucho cuidado, vale, este antes no me lo han dejado, hola, no me lo han dejado aquí nada de munición, ni nada, ¿no? porque estoy, a ver si me voy a dejar yo munición, vale, los voy a apilar, un momentito, ponedse en fila, por favor, ahí está, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su colaboración, vale, bueno, pues, ya estamos por acá, ¿esto qué es, tío? Gift of Fireware, ¿esto qué es, tío? hostia, esto no, me acabo de dar cuenta de esto, eh, la primera vez que veo esto, chavales, no sé, ¿qué será eso? vamos a intentar, vamos a verlo, vale, ay, como he podido fallar eso, tío, vale, chicos, por supuesto, espero que os esté gustando el vídeo, que, bueno, que si veo que hay muchos likes, seguiré subiendo un poquito más de Custom Map, ¿vale? yo no tengo problema en subir Custom Map, sinceramente, yo no tengo problema en subir Custom Map, porque a mí me gustan los Custom Map, me lo paso bastante, bastante bien, pero, ¿por qué me golpeáis con la espalda, tío? no entiendo, un momentito, vamos a salir de aquí, tengo los monos, pero pasa que no me acuerdo cómo se tiran, la verdad, os soy sincero, vale, tengo que ir a siempre mirarme para frente, a ver si podemos chocarme tampoco, porque me puedo chocar, vale, fuera, hay gente, ¿no? bien, he pillado algunos, vale, vale, perfecto, venga, vamos por la ronda, esta es la nueve, ¿vale? esta es la ronda nueve, la cual, está interesante la cosa, vale, creo que por aquí había otro, ¿no? efectivamente, vale, muy bien, y creo que faltan algunos que están sin piernas, creo, aquí están, efectivamente, ¿dónde está? vale, no hay nadie más, ¿no? aquí están sus piedecitos, creo que se tiraban a la gente, las granadas, muy bien, perfecto, uy, mira, speedcola viene bien, vale, muy bien, muy bien, ¿esta qué arma es, tío? uy, ¿esta qué arma es? es como una más cortita, interesante, la verdad, vale, siempre hay que comprar munición, todo lo posible, ¿vale? ya sabéis que es importante porque te quedas sin munición rápido, ¿eh? tía, pues mira, hay munición, tío, sin querer la he cogido, no os quería ver, no os quería cogerla, os lo prometo, ¿puede ser este mi final? ¿puede ser el final de búho? no puede ser, recarga, 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 vale, vamos, no es mal que me he comprado el pickcola, menos mal, si no estaba muerto, vamos, 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 recarga, 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 vale, aquí viene otro, perfecto, madre mía, super tenso, no lo siguiente, holy, vale, compramos esto, esto está, vale, esto está al máximo comprado, muy bien, ¿esto qué es, tío? no sé qué coño es esto, pero vamos a comprarlo, no sé qué es, sinceramente, la verdad que me gusta más la Magnum, tío, muchísimo más, hostia, pero se me ha ido todo, me ha ido el pavo, macho, lol, madre mía, es que la gente ya, ya salta a la valla, tío, la gente ya va, ya salta a la valla, macho, y hay que tener un cuidado, vale, recarga, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, ay, 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 qué lástima, tío, vale, esto cuánto cuesta, tío, 3.000, chaval, estoy muerto, eh, estoy muy muerto, tío, estoy demasiado muerto, uh, vale, 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 uh, estoy muerto, eh, estoy ya muertito, tío, maldita sea, tío, estoy muerto, macho, me da mucho graje, pero bueno, qué se le va a hacer, bueno, ronda 12 no está mal tampoco, eh, la verdad, vale, es que no tengo ni recarga rabia tampoco, voy a morir, que lo sepáis todo que voy a morir, no muerto de una bala, what the fuck, aquí, aquí vienen todos, mira, no mueren ni de una bala, no mueren ni de una bala, ay, qué lástima, tío, vale, coge el kaboom, coge el kaboom, coge el kaboom, maldita sea, qué cabrón, no me dejaban pasar, hostia, el kaboom y, y la de esos, tío, la baja instantánea, chavales, bueno, chicos, espero que os haya gustado, que votéis el vídeo, comentadme qué os ha parecido este custom map, un custom map bastante cortito, creo yo, y ya, chavales, si veo que hay muchos likes, muchos comentarios y tal, pues, seguiré subiendo custom map, no tengo ningún problema, chicos, nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo, adiós. Gracias.